La verdad que sois, sois una pareja increíble, de esas que todo el mundo envidia, sois diferente la forma, Maricarmen, tu eres impulsiva, soñadora y tu José eres sensato, reflexivo, pero en verdad en el fondo sois iguales y eso es lo que hace que encajéis, que todo en vuestra relación haya sido tan fácil de llevar, que la distancia simplemente hayan sido unos minutos al teléfono. Solo nos queda decir que lo que vosotros tenéis es algo muy bonito que todo el mundo debería tener. Gracias por compartirlo con nosotros. Y después de muchas quedadas y fiestas y fregar suelos. Por fin sucedió. Mi hermano, que lo quiero con toda mi alma, y mi amiga, a la que ya sabe cuánto la quiero desde el día que la conocí, huyeron sus vidas para ser nuestros cuñados. Y se han hecho de rogar, pero han llegado hoy aquí porque doy fe de lo mucho que se quieren y admiran. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!